Nuestro invitado de hoy pertenece a una familia de artistas dedicado a hacer reír a los niños y también a los mayores. Es padre de Emilio Aragón y de Rita Irasema, con quien presenta el programa de Telecinco Super Guay. Emilio Aragón, padre, Mility. ¡Qué lindo! Muchas gracias por venir. Gracias a ti, porque me da la oportunidad, además, de decirte algo que lo siento de corazón, verás. Tú eres una auténtica belleza tropical. Hay que hablar un poquito de su infancia. Nosotros queremos saber absolutamente todo, todo. De mi infancia. Pues mira, te voy a explicar. Mis tatarabuelos eran payasos. Y mis abuelos eran payasos. Y mis padres y mis tíos, en su momento, en su época, fueron los mejores payasos que había en toda Europa. Y entonces uno de mis tíos, se llamaba artísticamente Teddy, me sacó en la pista del circo de Pritz, el teatro circo de Pritz de Madrid, un teatro que había maravilloso en Madrid, pues él me escondió dentro del bolsillo de su chaleco. Tenía un chaleco enorme. Y entonces, cuando yo tenía un año, que cumplí el año, me sacó del bolsillo del chaleco y me puso en medio de la pista y yo bailé un charleston. Yo tenía un año entonces. Dicen, dicen que me aplaudieron mucho y que la gente se rió mucho. Yo no tenía ni idea de lo que sabe uno con un año. ¿Te das cuenta? Mi apodo es Xuxa. Me dijeron cuando yo nací, mi hermano. ¿Y qué quiere decir su apodo? ¿Qué quiere decir este nombre tan rico de oír? ¿Pero qué significa? Pues verás, nosotros éramos tres hermanos que actuábamos juntos. Gaby de Gabriel. Mi hermano Fofó, su nombre era Alfonso. Pero, como los niños pequeños no podían decir Alfonso, decían a Fofó. A Fofó. Entonces, nos dimos... Fofó en portugués es una persona fóxima. Igual, igual aquí también Fofó. Pero, en lugar de Fofó, pues Fofó. Y yo, desde chiquitín, nosotros teníamos una chica en casa que vino del norte de España, de Cádiz. Entonces, resulta que ella me llamó a mí, en vez de Emilio, Emiliki. Emiliki, Emiliki, Emiliki. Le quitamos la E y quedó Miliki. Que suena un poco a japonés, pero a mí me da igual. Eres muy rico, Miliki. Suena bien, ¿verdad? Sonoro. Y desde niño era así, gracioso, y hacía bromas. Ha contado del caso de cantar, pero... Uy, bromas. No te puedes imaginar las que hacíamos. Porque éramos en el mundo del teatro, volvíamos locas todas las familias. Nos echaron de París. Del teatro, sí. Porque, fíjate si éramos malos en el Teatro Olimpia, que mis padres trabajaban y yo era como estos, así, pequeños. Y cuando salía el coro de las girls, de las chicas, del ballet, nosotros nos escondíamos, éramos chiquitines en la cortina y le poníamos el pie. ¡Sí! ¡Sí! Y salían todas y iban caiendo una encima de la otra. Bueno, el día del debut se caeron siete, ocho chicas. Y éramos nosotros con los pies. Pero después no era eso. En aquella época no había micrófono. No había micrófono. Entonces, para avisar a la sastra que le hiciera al coro rápidamente, había una cosa como en los barcos también, que se soplaba. Y se oía... Y entonces por ahí se oía la voz. ¡Preparada, chicas! Cinco minutos, tres minutos. Y nosotros descubrimos aquella especie de embudo, ¿verdad? Con un tubo que subía hasta el primer piso. Cuando subimos al primer piso, le pusimos un hipampón abajo y lo llenamos de agua. Y cuando fue a hablar al regidor, que abrió... ¡No, no, no, no! Empapado completamente. Bueno, quiero decirte, éramos muy revoltosos, muy revoltosos. ¿Comida que más gustaba? Tortilla de la española. ¿Que no gustaba? ¿Que no gustaba? Sota de ajo. ¿Un sueño? ¿Un sueño? Bueno, mi novia, que hoy en día es mi esposa, que es la madre de mis hijos. Una palabra, una frase. Una frase. La vida es buena, pero es cara. La hay más barata, pero ya no es tan buena. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Por favor, un algodón para nuestro invitado. Muchas gracias, qué cara de payaso maravillosa, qué mimo maravilloso. Y cómo me gustan los mimos a mí. Muchas gracias por este algodón de azúcar. Esto es dulzura, esto es vida, ¿ves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!